hola amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal tengo youtuber en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes crear un índice o tabla de contenido es muy fácil y sencillo aquí tienen ustedes por ejemplo su trabajo y simplemente lo que van a seleccionar son los títulos se van aquí y ponen título 1 y todos los títulos me van a seleccionar le ponemos título 1 también tenemos otro título 1 y tenemos otro título 1 y luego de esto se van a ir a la opción de referencias ponen la página donde quieren que su tabla de contenido quede y le dan aquí donde dice tabla de contenido y seleccionan una y automáticamente les aparecerá como pueden ver los títulos para poder agregar cualquier otro título hacen lo mismo simplemente vamos a ver vamos a poner esta esta parte aquí para que vean cómo se agrega vamos a ver si quieren agregar un índice o un subíndice le dan aquí le dan aquí donde dice título bueno éste ya está marcado le pongo a poner este pero aquí le dan a título a título 1 o si quieren un subíndice título 2 y se van a su tabla de contenido le damos un clip aquí y le damos a actualizar toda la tabla y automáticamente se agregará como subíndice aquí abajo como pueden ver debajo del título que ustedes lo hayan puesto así de fácil y sencillo puedes generar y puedes hacer tablas de contenidos o índices para tus trabajos de tesis o cualquier otro trabajo de la universidad o la escuela hasta aquí nuestro vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal darle me gusta compartir el vídeo hasta una próxima